Muy buenas a todos, aquí Kairos estamos viendo desde los Montes Verdes, vale, ahora desde el puesto de Plasinos Un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins Y se iba con nuestro amigo Bayek, parece que el final nunca está, no, no está disponible, no está disponible He subido bastante, he subido bastante nivel, he subido el nivel 34, ya sé que no será aconsejable, pero creo que esto es el final Se llama el pesado final por algo, o sea, quiero decir No, se llaman en busca un par de veces por aquí y la zona ya está siendo un poco, bueno Mientras llegamos, que tampoco me queda tanto, tenemos que encargarnos de Flavio Sí, de la Ica Algo me dice que tenemos que ir al Coliseo, no sé, algo me lo dice, hola que tal Somos friendly, todos somos friendly, hemos visto que Flavio tiene el fruto del Edén Y con el cetro hace cositas, hace que la gente se vuelva loca y se mate entre ellas Y ese poder podría acabar con Egipto, con Roma, podría ser el amo del universo y no pasaría absolutamente nada Cuidado La mal noticia es que ya, no sé, igual no tengo que... Ah, vale, hay susto, Cirene No estoy en busca de captura ni nada Templo de Zeus Veamos como han aplicado los romanos su civilización a los griegos Nada, nada, paso de vosotros Vamos a dejar que ataque, caballete Eh... ¿What? Sí, es un minundi Hola, ¿está Flavio? ¡Ah! Eso es un sí, eso es un sí Bueno, llevaba como siete minutos o ocho galopando hasta que ha aparecido algo interesante Quiero decir, perdón Hasta que ha pasado algo, hasta que ha avanzado, hasta que he dicho, hostia, vamos a empezar aquí porque hay cositas Regresó de Balacré, trastocadísimo Me exigía los impuestos del año Quemaron mi granja cuando me negué ¿Seguro que eran hombres de Leandro? Mi mujer decía que desafiarlos no traería nada bueno Y siempre tiene razón Leandro pagará, tienes mi palabra ¿Tu palabra, Diocles? ¿Se plantarán mis campos quemados? ¿Revivirán mis cabras? Estoy harta de ti Y de esta tierra ¿Tu palabra? ¿Qué extorsión te ha producido nuestro magistrado más venerado, egipcio? Praxila me dijo que viniera Soy Bayek ¿Se encuentra bien? Lo mejor posible, viendo como Flavio profana vuestras tierras Llevo siguiendo el rastro de ese malnacido desde Siwa ¿Y los rumores? Ciertos Y que se prepara para la guerra Un opresor más La estabilidad no volverá a Egipto invasión tras invasión Flavio va a hacer de Egipto una inmensa tumba Gobierna desde la Acrópolis Pero se codea con los romanos Rezo porque la suerte te acompañe, Bayek Yo me ocuparé de su perro faldero, que es Leandro Búscame cuando seas leal a Cirene Gracias, Diocles Es hora de que mi hijo entre en el campo de juncos Ah, vale Me ha asustado mucho, eh Me ha asustado bastante si estoy en el pesado final Me ha asustado bastante cuando ha dicho que muestre Que vuelva a volver con él cuando se muestre que sea leal a Cirene Pensad que tengo que hacer alguna misión secundaria más para provocar, para demostrar el favor que tengo hacia ellos Se me ha puesto, vamos ¡Uf! Mal rato he pasado, por favor Pues nada, ahora patita Aquí digo yo que los caballos aquí como que están mal vistos Y espérate que me temo O no, no creo No creo que me hagan repetir dos veces el mismo combate contra el... ¿Cómo se llamaba? Contra Septimius Creo que no, no No sean tan hijos de puntos suspensivos A lo mejor se me muestra la escena en la que Aya lo mata Esto no va a ser tan fácil, ¿verdad? No puede serlo Todo el porculo que me ha dado no puede ser tan fácil A ver A ver A ver, vamos a hablar Vamos a contextualizar Que me tengo que enfrentar en un castillo Sí Bueno, en un... Sí, en una fortaleza Vale Que los enemigos serán de nivel 35 o más Vale Uy Eh, eh 36, no te digo yo 37 El campeón de esta zona Aquí, gente 35, 35 36 Igual me conviene ir por otro lado, ¿eh? Apollón de Ciren Apollón de Ciren Bueno, me están diciendo que vaya por aquí Básicamente por una cosa que he visto por ahí Que a lo mejor son imaginaciones mías Hay una rampa que me lleva justo a donde puedo estar ahí Hola Mira una cosa, ¿cuántas flechas tengo? Creo que voy bien De todos modos, nunca hasta me va a saquear un poquito No me fío, ¿eh? Porque es que un nivel campeón de nivel 37 Igual me la puede liar muy fuerte Como ese hombre de allí Pero bueno, vamos a ir a por Flavio A ver si ya por fin podemos ir a por Flavio Hola Vale, no podía ser tan fácil, ¿verdad? Por la puerta al menos, ¿no? Ops ¿Desde el tejado? Vaya, creo que no está en una posición muy cómoda ¿En serio se queda ahí? Voy con esto por si acaso me detecta Una más faltaría ¡Hola! Ah, no, que es el gran Duyón Ah, pero sí No sé Ah, espérate, espérate, espérate No sabes las ganas que te tengo Pero digamos que ir con el fruto es peligroso ¿Acaso crees que no siento como merodeas por las sombras, Bayek Desigua? ¿Genji? He seguido el rastro de muerte y demencia que has dejado desde mi hogar Ahora responderás por la muerte de mi hijo romano No, egipcio Ahora tú te arrodillarás ante tu dios Creo que hubiera quedado mejor el otro, ¿eh? Un ploro, yo que sé Una voz más potente No, espera, no Tiro ¡Jabrón! Por favor Por fin le hago algo de daño Por fin No te tepes No te tepes No te atrevas a tepe... En serio me ha dado eso Bueno, sí, vamos a decir que sí La onda es para sí me ha dado Muévete, muévete ¡Oh porf! ¡Uff! Voy a coger este arco Tiene fuego ¿Abre el fuego la afecta? Sí ¿Y estos? Ah, serpientes Muy bien ¡Suéltame! No son más que trucos Ya sé que son más que trucos Pero coño Que los trucos duelen Por fin hago daño a una remisión ¡No! ¡Mierda! No, enganchale, enganchale más Enganchale ¡Uy! La cámara me está jugando Una muy mala pasada aquí, eh Pues a la vez que lo fijo Me la haría No eres más de un gran héroe Camelleros e invertidos Eso es todo lo que hay Me acaba de decir que aquí solo hay En fin, vale ¡Primaste a mi hijo de la eternidad! ¡Pesao eres, colega con el puto TP! Me atrevo, pero es que no deja de De quitarme De cambiar mi posición, cabrón No me vaciles Que te reviento la vida, eh Me ha quedado parado Y que le den por culo ¡Venga! No sé que ata Ensign me provoca Ahí está Ahí está ¡No! Joder Si lo se hago es Si me cojo la otra espada Son los más Son los que me Los que me he ido cargando ¡Quita de aquí! La cocodrila esta La vieja ¡Ah, no, no! Es la... La hiena Era la hiena Y la garza ¿Qué es esa mierda? Sí, sí Ahora vas con chetos ¿No? ¿No vas suficientemente cheto? No eres un dios Apenas eres hombre Ya te digo ¡Rueda! ¡Uf! ¡Cojones! Serás juzgado en la duat En toda la boca me ha dado Es que me cago en toda la puta cagable, tío ¡Qué asco de puto pavo! ¡Qué combate más desesperante! ¡Oh! ¡Detengo! ¡Venga! 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 ¡El puto tepe de las pelotas! ¡Por fin le engancho un poco! ¡Oh, detenga! ¡Mierda! ¡Venga, tiro, chaval! ¡Ahora! ¡No te pesa ahí! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Tontorron, que te va a gustar! ¡No me ha dado! ¡Esa no me ha dado! ¡Esa estaba al límite! O sea, la onda expansiva no estaba creada cuando... Cuando salió de la zona ¡Joder! ¡Vamos a poner algo también, eh! Tampoco ayuda ¡Venga, ahora aparece el mío y crea la bolita! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Se ha chocado, se ha chocado con él Es la gran broma de esto Nada Me está toreando Literalmente ¿Dónde vas, Sarvayek? No te depe, no te vas a depearte Y ya te queda nada Y ya está Y otro ahí paseando El otro se... Ah, eso está por los golpes Bueno, ¿o qué? ¿Qué tal? Te hago un tiba Mira Es con combate Igual no he pillado la broma Que también puede ser Muy bien Ah, vale Espera ¡Cobarde! ¡Mátame! ¡Cobarde! ¡No pierdas el tiempo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! ¿Por qué? ¿Qué? Papo No Yo te perderé para siempre No para siempre Te estaré esperando en el campo de juncos No para siempre Meclar No para siempre Meclar Muy bien, el león Flavio ha caído Allá debe saber que el K de nuestro hijo descansa El último Mejai Uy, la virgen Uy Uy, uy, lo cerca que está de mandarle la mierda a alguien Uy Bueno, pues ya está Ya no se me ha encargado de Flavio A ver, por aquí A ver, la etiqueta, en la Alejandría Nos tenemos que reunir con ella en el mismo sitio que antes O sea, donde nos vimos por primera vez En las catacumbas Ya estamos aquí, chicos Estamos en la Alejandría Las tenemos que llevar Lo que no me ha quedado claro ¿Por qué la muerte de Kemu? O sea, ¿qué tan importante era el puto crío? Quiero decir Gracias a su muerte No sé qué, no sé cuál Ah, por lo de Sigua puede ser No sé, no tengo ni idea Realmente estoy un poco Pues vale, pues Ah, pues sí En las catacumbas Ya se nos falta el Septimius Por favor, dime, no tengo que recatar a ella Porque la he pillado Septimius Por favor, eh Ya me lo cargué No, eh Vale, ya está Vale, que... Te he echado de menos Flavio ha muerto Me ha costado horrores sacar a nuestro hijo de la Duat Al fin está en paz Ya camina por el campo de juncos No, Duat es que parecía así el limbo Te marcho a Roma Supongo ¿Roma? ¿A Roma? ¿Sigues albergando ambiciones tontas? Cometí errores Al igual que tú ¿Qué? ¿Allá? Oye Esto es una locura Ah El célebre Medjay Fanon no deja de alabar tus hazañas He creado un grupo Estos son Bruto y Casio Amigos romanos Arrasaremos con la flota de esos indeseables Septimius Y César La orden ya no es solo un problema egipcio ¿A un reina Cleopatra? Ya nadie reina en Egipto Está a merced de varios tíranos Nuestra reina nos abandonó por Roma No ha cambiado nada En Memphis gobierna la orden Aya Vámonos ¿Cómo? No, no Quédate el fruto No seas idiota ¿A los cheetos ¿Qué es eso? Esto no puede acabar así Aya Esa maldita esfera Debería quedar escondida Para siempre Ha causado tanto dolor Igual tenía que hacer algo Yo es que me he ido muy encaminado A por allá Lo que sea A lo mejor vuelvo Joder No ha dado tiempo físico a que se mueva tan rápido Vale chicos, ya estamos aquí Uy, hostia, perdón Caballo, cuidado Vamos a hablar con Aya antes de que zarpe No te asustes, no te asustes Soy yo en caballo No pasa nada Soy yo en caballo Tranquilo No pasa nada Nuestras victorias crecen Nuestro amor no Era imposible Todo indicaba que nuestro amor no funcionaría Es verdad Algo más grande nos reclama Pero nuestro amor vive en la Buat Debemos dejarlo ir Que los dioses lo decidan Los dioses han muerto Debemos sacrificar nuestras vidas por el bien común Esta tiniebla era por algo Fui muy imprudente al asesinar en público Hay que hacerlo en las sombras Egipto cayó Grecia también lo hizo Y Roma Caerá después Todos a manos del credo Y nadie lo sabrá Cuando asesinamos Lo hacemos solo a los que se lo merecen Los infelices quieren controlarlos Pero jamás sabrán quienes somos Fríos Metódicos Implacables Me parece bien Ya no seré un padre nunca más Ni un marido Ni un mechay Tienes dedo gordo, eh Tienes dedo gordo Sí Somos los ocultos Con nuestras armas Vamos a traer la esperanza a la Tierra Buena paz De ser ¿En qué crees? En el nuevo credo El viejo ha muerto No Momento Fíjate El último mechay Y el origen De los asesinos Y ahora supongo que aclararemos el tema con Con nuestra amiga Cuyo nombre no me acuerdo nunca Y Rebecca pasará a ser Rebecca Desrodinger Está viva y muerta al mismo tiempo Hasta que no sepamos la verdad Ahí está nuestra amiguita Ahí te la trame Vale Pues ya está O sea que el próximo juego puede ser que sigamos manejando a Bajek Desigua En Roma Otra vez en Roma ¿Qué dices? El padre de Desmond Qué guay Sí ¿Qué dices? Te vigilamos Es poco habitual que un trabajador de Abstergo se interese por las revoluciones Tienes razón Conocemos tu trabajo con el Ánimos Sorprende lo que Diana y tú tramabais Di Te engañaron, ¿no? Sofía Rikin te prometió muchas cosas ¡Basta! No hablábamos de ella Claro Podremos hablar de muchas cosas de camino a Alejandría No me iré a ningún lado contigo Vale Veamos tus opciones Puedes seguirme O quedarte y hacer el baile de la muerte una y otra vez hasta que te equivoques Con un error les bastará No puedes volver a tu vida, Leila No lo pretendía Ya te digo Pero podrás participar en el proyecto Ánimos En nuestra versión Con nosotros Siempre podrás hacer las cosas a tu modo Vale De acuerdo Pero no estoy en tu bando Me vale Pues nos vamos, venga Como La mejor manera de evitar a este payaso es volver al Ánimos Ah Pensaba que iba a hablar con él Eh Quiero hablar No, quiero hablar con él Quiero saber qué ha pasado con los Con su Iniciativa de iniciar y todo esto Con el personaje de Unity y todo esto Qué coño No hay más Reyes al Ánimos Qué cojones ¿Es para fóxidas un regalo? Martirreno Antes de la era común No quiero hablar de ello, damastés No es de Vayek Dámela Se la daré yo mismo a Foxidas Estas cosas le encantan Te mataré ¿Qué te parece? Hoy no me ando con miramientos Hemos pasado Hemos pasado neápolis al alba Con viento a favor estarás en el foro romano en Dos días Me ha venido enfadado Me ha venido asustado Pero bueno Vayek y tú habéis terminado Senata No hay decisión fácil Pero tú eres una elegida Y ahora eres libre Como yo Empieza un nuevo día Así no empezábamos la primera vez que pilotábamos O sea Pero vendela No seas idiota Que nos sacas Nos sacamos algo de Algo de De dinerito De cash Y esto es discreto No sé yo En fin chicos Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Llevamos No sé Llevamos 40 minutos grabados Entre cortes y todo eso O sea Que darán 30 Así que Nos dejamos por aquí No sé cuánto va a durar el próximo episodio Espero que os haya gustado Dadle un like fuerte Si es así Os ha gustado Y recordad que abajo en la descripción Tenéis enlaces De mis redes sociales Para seguirme y tal Para no perder Ningún vídeo Vale Hasta luego